Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a los participantes que hoy nos acompañan y a los expositores especialmente. Buenas tardes. Bueno, estamos, como bien dijo Adrián, en el octavo Congreso Interfaces Virtual 2020 y la comisión que hoy nos toca es justamente de la clase presencial a la clase online, ustedes lo tienen ahí en pantalla. Les recomiendo, bueno, refuerzo un poco lo que dijo Adrián, en función, se puede encender la cámara, así me conocen, gracias, ahí estoy. Les recuerdo la dinámica de exposición, tenemos cinco minutos, por ponencia, por ponencia. Ahí tenemos el orden de exposición que puso Adrián y recuerden que, ya lo saben, pero por las dudas les digo, el tema de que no se pone con PPT ni con videos. En esta ocasión nos acompañan Irene Alegría Mercé, de Parque Colegio Santana, Valencia, España, Mario Corrales Serrano, Universidad de Extremadura, Badajoz, España, Karla Ferrari, de la Universidad de Palermo, Argentina, Verónica Herrero Zamora, Universidad del siglo XXI, Córdoba, María Lucía Lopetegui, del Instituto Sagrado Corazón, de Argentina, Marcelo López Horacio Bosich, del Instituto Securitas, también de Argentina, Valentina Marcilli, Albóndigas Producciones Culturales, de Argentina, María Rita Montes, Instituto Salesiana San José, de UMPA, Puerto Deseado Santa Cruz, Gabriela Montesano, de Mar del Plata, Lourdes Moral, Conicet, de Argentina, Verónica Raffaelli, de la Universidad de la Plata, Andrea Vítola, de Argentina. A medida que vamos exponiendo, o sea, los expositores, voy a ir indicando los títulos con los cuales se van a ir presentando. Bien, agradezco particularmente a Elena Onofre, la coordinadora de Interfrases, por convocarme. Gracias, Adrián, gracias al equipo que está con nosotros trabajando permanentemente en este interpaces. Seguimos, gracias a Dios, online y como todas nuestras actividades en la Facultad de Diseño y Comunicación. Bien, vamos a tener luego, paso a un debate, a preguntas, vamos a ir viendo, anotando algunos conceptos, algunas cuestiones que hagan a la exposición de ustedes que nos llame la atención, y bueno, podamos llegar a debatir. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con Irene Alegría Mercén. La exposición, la ponencia es Adopta un maestro. Irene, si estás por ahí. Hola, sí, espera que estoy habilitando. Yo voy a apagar la cámara para que tenga... Te escuchamos, eh. No escucho. Mercedes, ¿me escuchás? Perdón, Irene. No me deja... a ver, ¿me escuchás? Te escuchamos bien, eh. Te escuchamos. Vale, yo a vosotros no os escucho. Veo que me escribís en el chat que sí, pero yo no, y no sé por qué no me deja compartir. Se ve genial. Bueno, si no, pues hablo, pero yo no os escucho a vosotros. ¿Y me veis? No, no, no te vemos, Irene. No, no me deja compartir vídeo, me pone la señal de prohibido. No, no se puede compartir vídeos. No, voy a salir y volver a entrar, por si acaso. Adrián, si te parece, continuamos con... Sí, sí, mientras Irene reinicie, podemos continuar con el siguiente. Bien, vamos con, si te parece, con Mario Corrales Serrano, y el uso de plataformas virtuales de aprendizaje en ciencias sociales. Mientras Irene, este... Se va conectando. Mario. Hola, ¿me escuchan? ¿Escuchamos? Sí, ¿me ven? No. Ahora sí, a ver, ahí está, ahí está. ¿Ahora? ¿Sí? Listo, listo, ¿qué tal? Bienvenido. Bien. Apago la cámara, te dejo... Sí, tenés cinco minutos, ¿se acorda? Nosotros vamos a tomar el tiempo. De acuerdo. Muy bien. Bien, pues... Buenas tardes para todos, desde... Aquí desde un rinconcito de España, desde la ciudad de Badajoz, casi fronteriza con Portugal. Un saludo a todos los que comparten este espacio, tanto desde aquí, desde España, como desde Argentina y desde otros lugares. Para mí es un honor tener este ratito para compartir una experiencia sencilla, pero creo que es provechosa. Y me gustaría... La docencia virtual, nuestra docencia presencial en la etapa de educación secundaria, a una docencia virtual forzosa, a través, en este caso, de plataformas virtuales. En concreto, la experiencia que yo les presento es una experiencia de valoración de cuáles fueron los mecanismos con los que adaptamos. En un centro de educación secundaria, los docentes del área de ciencias sociales, nuestra docencia habitualmente presencial, a una docencia virtual, por las circunstancias forzosas del confinamiento que vivimos a partir de la mitad del mes de marzo hasta final del mes de junio. Bien, les pongo en antecedentes. Desde hace tres años, en el centro en el que yo trabajo, que es el centro Santa María Asunta de Badajoz, un centro que tiene estudiantes de infantil, primaria y educación secundaria, venimos trabajando con diferentes plataformas virtuales. En algunos casos, se trabaja con blogs de aula, en otros casos, se trabaja con alguna plataforma digital de alguna de las editoriales con las que trabajamos con el libro, y en otras, como por ejemplo en el caso de mis asignaturas y los compañeros de ciencias sociales, trabajamos con Google Classroom. Y lo hacemos como un complemento rutinario, ordinario, para la docencia presencial, que era lo habitual. Sin mucho aviso previo y sin tener casi nada o nada preparado, un miércoles 11 de marzo, saltan las noticias en los medios de comunicación de que van a cerrar las escuelas en nuestra provincia, en la provincia de Badajoz, por la incidencia de la pandemia del coronavirus. Y de repente, pues nos vemos en una circunstancia en la que no estábamos preparados para trabajar virtualmente desde casa. En una reunión rápida de departamento, la pregunta que nos hacemos todos los docentes de ciencias sociales es cómo transportar nuestras asignaturas, que son tan narrativas, tan visuales en algunos casos, y que necesitan de tanto contacto con el estudiante, como trasladarlo al modo virtual. Planteamos usar Google Classroom, ya que tanto los docentes como los estudiantes de la etapa lo controlan, lo manejan, y tenemos las aulas abiertas, los estudiantes tienen los perfiles. Y planteamos cuatro herramientas cotidianas de uso. La videoconferencia, los vídeos en los que narran fragmentos de la historia que enseñamos, juegos interactivos, que nos permitan tener herramientas para evaluar, y después el desarrollo de tareas, digamos, narrativas, o bien en formato escrito, a través de cualquier herramienta de procesador de texto, o en formato no escrito, que puede ser vídeo, puede ser podcast, cualquier herramienta que permita narrar. El objetivo era conseguir que a nuestros estudiantes les llegase la información, pero que ellos pudieran seguir elaborando su visión de la historia, como hacemos en clase habitualmente. Después de unos duros meses de marzo, abril, mayo, junio, evaluando un poco la experiencia, a las conclusiones rápidas a las que llegamos los docentes de la experiencia, y que les puedo contar brevemente, en el tiempo que nos queda, son varias. Primero, consideramos que es un éxito el transporte del modelo presencial al modelo virtual, aunque sea esforzado en este caso, porque evaluando, hemos conseguido que los estudiantes adquieran un nivel medio, al menos medio, de adquisición de las competencias que teníamos programadas para el curso normal. Detectamos que hay algunos estudiantes que se descuelgan, pero un porcentaje no mayor al que se descuelgan en un aula presencial habitual. Detectamos que las expectativas se han cumplido por encima de lo que preveíamos nosotros, que intentábamos transmitir contenidos mínimos, pero pudimos desarrollar todo el curso. Y las herramientas más efectivas son la videoconferencia y el vídeo. Con el uso de la videoconferencia y el vídeo, hemos podido transportar bastante bien lo que hacíamos durante el funcionamiento de una clase presencial. Y después, las que más nos han costado, las que más problemas nos han dado y las que menos éxito han tenido entre los estudiantes, pues son las herramientas en las que pedíamos a los estudiantes que narrasen lo que iban aprendiendo y lo que iban contrastando de la historia. Pero exactamente igual pasa en cualquier otro modelo, en cualquier modelo presencial habitual. Bien, pues muchas gracias por la atención y, bueno, queda a su disposición por si es necesario aclarar alguna duda más adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mario. Les recuerdo que pueden ir haciendo preguntas en el chat o por el chat los participantes de la comisión, del aula. Así, nosotros vamos a tomar nota para poder luego hacer las preguntas pertinentes. Vamos, si ya estás, Irene, ¿te parece que sigamos contigo? Hola. ¿Probamos? Sí, espera, a ver si ahora... Jolín. Se me ve, ¿eh? Le doy a compartir vídeo y no me... Vamos despacito, ahí va, ahí va, ahí te vemos. ¿Nos escuchás? Hola. He reiniciado el ordenador porque, digo, no sé. Además, estaba intentando entrar por otro navegador, pero no, tampoco me dejaba. Digo, reiniciar, disculpar, lo siento. Todo bien, todo bien. Irene, ¿me escuchás a mí? Sí, ahora sí que escucho. Perfecto, Irene. Bueno, yo te voy a anunciar cuando falte un minuto, si te parece, para que vos sepas el tiempo tuyo que tenemos. Irene, entonces, adopta un maestro, esa es la ponencia. Así que, bueno, adelante, Irene. Hola, buenas tardes y buenos días. Lo primero, pues, agradeceros el que hayan contado conmigo para poder dar esta ponencia y explicar lo que ha significado en España adopta un maestro. Bueno, primero, quiero decir también la connotación de la palabra adoptar en España tiene un significado y en Latinoamérica, porque ya en otra ponencia me pasó que me preguntaron. Quiero dejar claro que el movimiento que iniciamos al comienzo de la pandemia, que es el que voy a exponer hoy, no tiene nada que ver con que nos adoptéis porque nos hayamos quedado sin trabajo. Tuvimos un problema y, bueno, pues, pensaban que éramos maestros, que nos habíamos quedado sin trabajo por la COVID y no era así. Casi todos, bueno, casi todos somos funcionarios del Estado o tenemos nuestro trabajo estable y no era eso lo que pretendíamos. Simplemente quería dejar claro que el movimiento se llamó así por la solidaridad que nosotros derrochamos y que nos estábamos ofreciendo voluntarios para ayudar a las familias. Entonces quería que quedara claro porque a veces, aunque hablemos el mismo idioma, hay palabras que en un país y en otro significan, tienen connotaciones diferentes, entonces quería dejar claro que no era eso, como que estábamos pidiendo dinero y no. Bueno, pues Adopta un Maestro es un movimiento que nace al principio de la pandemia del coronavirus en Italia que estamos viviendo todavía en España y en el resto del mundo. Nosotros aquí en España nos encierran literalmente un 13 de marzo que salimos de nuestras aulas sin saber cuándo nos íbamos a incorporar. Yo soy de Valencia, en España, y empezábamos la semana fallera, que para nosotros era semana no lectiva, celebrábamos las fallas que no se iban a celebrar por la crisis sanitaria, pero bueno, teníamos una semana como de vacaciones en medio para ver cómo íbamos a afrontar el no incorporarnos al aula con nuestros niños y poder trabajar de una manera telemática, puesto que nunca habíamos trabajado de esta manera con el alumnado de infantil, educación primaria y secundaria. La sorpresa fue cuando el viernes nos encierran y el lunes empezamos a planificar las sesiones formativas para los alumnos y me doy cuenta de que se va a llevar la clase totalmente presencial a la totalmente online de la misma manera. Es decir, se van a mandar actividades de libro o de libreta de una manera tradicional a los alumnos sin ningún tipo de explicación o léete el cuadrito rojo de la página 50 del libro de lengua castellana y literatura o de ciencias naturales o de ciencias sociales y haz la actividad 1, 2 y 3. Entonces, mi inquietud fue decir, Jolín, ¿cómo puede ser que les acaban de robar la libertad a estos niños hace simplemente dos días y ahora ya les estamos mandando trabajo curricular totalmente de contenidos sin saber exactamente emocionalmente cómo están? Pensé que sería bueno, pues, bueno, hablé con un grupo de maestros que solemos trabajar de una manera con más gamificación y de una manera diferente y decidimos abonarnos y crear este movimiento para, a través de nuestros recursos materiales y recursos humanos y todo lo que estuviese en nuestras manos poder ayudar tanto a los docentes como a las familias a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más lúdica y más competencial. Teníamos que ver cómo estaban los niños emocionalmente puesto que no estaban, nosotros como maestros no los veíamos y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces, decidimos crear este movimiento, empezamos siendo 18 maestros, en 48 horas que lanzamos el vídeo promocional llegamos a ser 300 y, bueno, pues, estamos nominados a varios premios y es un movimiento que, bueno, que se ha hecho viral por la implicación que hemos hecho, o sea, por llevar la escuela a casa incluyendo a la familia. Nosotros pensamos que una educación tiene que ir de la mano en torno a familia y escuela y que la familia es el pilar fundamental de la vida del infante y de la infancia con lo cual pensamos y defendemos que tienen que ir unidos. Nosotros proponíamos retos, todo de manera muy lúdica y muy competencial para que los niños adquirieran el contenido curricular a trabajar, vale, el contenido curricular a trabajar pero de una manera, pues, eso, más lúdica, más competencial y, sobre todo, comentar las relaciones familiares, ¿no?, esa parte emocional. Crecimos tanto, salimos en la tele, bueno, pues, crecimos tanto que nos convertimos en emociones en ánimo de lucro, pusimos cada uno un poquito de dinero y decidimos lanzar, bueno, pues, convertirnos en una asociación para poco a poco, viendo cómo estamos ayudando al resto de las familias y a los docentes que nos lo piden, pues, poder acreditar que estamos siendo de interés público de una manera, pues, solidaria. Nosotros no cobramos nada, nosotros, yo quería presentar el proyecto para que lo conocieseis, os podéis unir de cualquier punto de España, tenemos una web, voy a dejar aquí el enlace y luego, en principio, la app funciona para Argentina, tenemos una app en la que podéis encontrar recursos, podéis poneros en contacto con nosotros, ahora estamos haciendo, ahora estamos haciendo entrevistas como nosotros en España ya nos hemos incorporado a las aulas, estamos haciendo entrevistas, pues, ahora la última ha sido a un pediatra para que nos dijera cuáles eran las medidas sanitarias o cómo no llevar a un niño o una niña a la escuela, cuáles son las medidas que tenemos que tomar tanto como docentes como padres o como madres. Podéis uniros desde Argentina, nos podéis mandar un correo electrónico o en Instagram en Adopta un Maestro a través de Facebook, pues, a través de Colabora con Nosotros en la página web que he dejado el enlace y podéis mandarnos vuestros recursos, podéis ofrecer voluntarios para ayudar a cualquier familia que lo necesite decir que no solo somos maestros de infantil y de primaria, también hay profesores de educación secundaria y de bachillería y de universidad, tenemos médicos, tenemos pediatras, bueno, médicos, pediatras de la familia de los sanitarios, hay enfermeras, tenemos fisios, todo lo que, nutricionistas, todo lo que pensamos que conlleva la vida del infante, ¿no? y para mejorar la infancia, tenemos psicólogos, así que, bueno, os damos la bienvenida a todo el mundo que se quiera unir y si vosotros queréis llevarlo a cabo en vuestro país o en Latinoamérica, os podéis poner en contacto conmigo, soy la presidenta de la asociación y yo estaré encantada de resolver vuestras dudas y de apoyaros y de ayudaros en lo que sea necesario. Y, bueno, muchas gracias, he tenido que ser muy breve en cinco minutos, algo que expongo en casi una hora porque he explicado más o menos las actividades que hemos hecho con las familias y los retos, pero, bueno, espero que haya llegado por lo menos la idea un poco clara y si tienen alguna duda que se pongan en contacto conmigo. Perfecto, Irene, muchísimas gracias y nos encantó el proyecto. Las preguntas las vamos a hacer, las vamos a responder al final, hay algunas preguntas ya que tenemos acá en el chat, ¿sabes? Así que, bueno, agradezco mucho tu participación. Gracias. Vamos, vamos con, vamos a seguir con Carla Ferrari de la Universidad de Palermo. La exposición de Carla es experiencia docente bajo el COVID-19. Carla, bienvenida, gracias por estar y aparte... Hola a todos. ¿Me escuchás? Sí, todo bien, ¿ustedes? Adelante, todo perfecto. Buenísimo, bueno, muchas gracias, ¿cómo les va a todos? Bueno, un poco la idea de la experiencia era más que nada comentar cuál fue la experiencia y creo que de todos fue así de manera compulsiva pasar de la clase presencial a la clase virtual. yo lo que anoté que me pareció interesante esta comparación que hiciste vos Irene de que en España el 3 de marzo fue el confinamiento y acá particularmente en Argentina por las dudas fue el 20 de marzo o sea que también nosotros solamente estuvimos dos semanas de clase y fue de manera compulsiva yo soy docente de la Universidad de Palermo y de la Universidad Nacional de las Artes particularmente en la Universidad de Palermo hay una plataforma que ya estaba montada y yo la la uso muy rápido yo ya la tenía armada porque la habilitaba yo cargaba todo el material que le daba a mis alumnos estaba ahí y utilizaba varias de las herramientas pero había una de las herramientas que no estaba utilizando que es justamente el Blackboard Collaborate que es este que estamos usando ahora que fue espectacular y bueno pasamos de la presencialidad a la virtualidad costó algunos alumnos les costó a otros les fue fácil el tema fue particularmente que en la universidad hay muchos alumnos americanos y yo doy particularmente la materia historia del arte que en la Universidad de Diseña es una de las materias teóricas que por lo general no les gusta mucho porque son muchas materias prácticas lo que yo termino haciendo es hacer una comparación de los contenidos que tenemos a nivel que vemos siempre europeos sobre la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires y siempre lo que suelo hacer es hacer un recorrido por el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires que fue creada mirando a Europa donde hay varias estos correlatos y me fue en un primer momento un desafío poder generar esto la verdad es que dentro de lo malo de la pandemia fue que la presencialidad hubo muchos ruidos a nivel 360 grados que me sirvieron para poder seguir llevando a cabo este trabajo práctico final lo que me pasó como docente es que no solamente tenía que cubrir el tema de teórico y contenido sino que como les dije antes me pasó que tenía alumnos latinoamericanos que ya estaban en Buenos Aires y que los padres obviamente reclamaban que volvieran y bueno me pasó casos de alumnos que volvían en vuelos humanitarios a sus países cosas que la verdad que particularmente pasó de que ya no solo como docente uno puede impartir conocimientos sino que pasamos a ser parte de un apoyo psicológico muy importante no solamente de estos alumnos que se tenían que volver o que no tenían buenas conexiones sino también alumnos que quedaron marados en Buenos Aires y que no podían retornar gente que también se enfermó que estuvo complicada pero bueno lo interesante que me parece rescatar de esta presencia es que nosotros particularmente el nuestro en Argentina va de 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 marzo a diciembre la cruzada semestral nosotros arrancamos con esta así compulsivo y supuestamente volvíamos en un mes volvíamos en dos y se fue alargando con lo cual el proyecto de planificación del aula se hizo como muy difícil porque no lo teníamos muy bien claro este segundo cuatrimestre la cursada fue literalmente un poquito más tranquila porque bueno ya cada uno estaba diríamos en su lugar de residencia no era que había que volver y demás pero sí ya sabemos que no vamos a volver entonces bueno la planificación se armó desde otro punto de vista pero igual se sigue trabajando con un rol docente no solamente que imparte conocimiento sino también que contiene al alumnado ¿no? de que hubo casos de familias enfermas entonces bueno creo que lo importante que me parece como para cerrar es esto de que el docente no solamente cumple un rol de como formador que imparte conocimiento sino también que contiene al alumnado eso es lo que me parece que fue importante rescatar dentro de esta pandemia que nos cayó literalmente de sorpresa y que sinceramente creo que por suerte tenemos estos elementos virtuales que nos sirven como herramienta para seguir enseñando que es un logo que tenemos con un hashtag como se usa ahora en la facultad que está bueno así que bueno les agradezco esta presentación bueno muchísimas gracias Carla por la participación muy interesante vamos a continuar seguimos con Verónica Herredo Zamora corregime si si Verónica Herredo Zamora que va a presentar repensando el laboratorio en tiempos de pandemia así que adelante Verónica te estamos escuchando a ver probar si querés te vemos mi trabajo en temáticas COVID como disparadoras en enseñanza temáticas COVID como disparadoras en la enseñanza universitaria 2020 exactamente bueno ahí no sé si yo no me veo en cámara me parece que estás 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 bueno por las dudas que a algunos les interese yo les comparto una en el chat una presentación de esta los lineamientos la idea es comentar un poquito la diferencia de los trabajos anteriores que trabajaron mucho en estrategias para adaptarse en cuanto al canal a través del cual enseñamos yo lo que trabajé y aproveché para dos cursos universitarios en el primer semestre tuvo que ver con las temáticas COVID de una forma como motivadoras y disparadoras para llamar la atención o aprovechar algunas temáticas propias de los contenidos de dos materias en las que yo digitaba curso en ese semestre una sobre metodología de análisis de datos cuantitativos y la otra sobre investigación del mercado para traer temáticas que tenían que ver con la cotidianeidad con términos que se escuchaban todo el tiempo y donde pudiéramos poner valor a aquellos conceptos que íbamos desarrollando en la materia en particular traigo tres tres casos dos para la primera materia vinculada con datos cuantitativos una primera temática cuando arranca la materia tiene que ver con el análisis descriptivo de los datos y aprovechamos las bases de datos que están disponibles creo que en eso esta pandemia es el primer gran caso de más que nada disponibilidad de datos a nivel mundial que de alguna forma abruman pero bueno permitió a los alumnos de a poquito apropiándose estas herramientas descriptivas que iban aprendiendo verlas en acción y poder una forma de codificar algunos de los elementos que surgían con los datos esto fue realmente muy muy al principio de la pandemia aproximadamente con datos al 15 de abril ya estaban trabajando datos descriptivos y pudieron hacer trabajos muy lindos evaluables el segundo que creo que fue el más interesante para mí tuvo que ver con un tema más avanzado de la misma materia donde se les explican las pruebas de hipótesis que son justamente una herramienta estadística para someter a testeo con datos a una hipótesis que uno tiene y para esto aproveché justamente los test de COVID sobre los cuales tanto se hablaban entonces aproveché para primero bueno diferenciar y poner las diferencias que había entre los distintos test y fundamentalmente que ellos pudieran apropiarse de cada uno de los ingredientes que tiene una prueba estadística y ser conscientes de los errores en cualquier prueba que realizamos tomando una muestra y este no era más que un caso muy resonante para eso primero porque eran palabras que estaban escuchando todo el tiempo en los noticieros en las charlas cotidianas pero no estaba bien claro qué significaba qué significaba lo de los falsos positivos y los falsos negativos sinceramente fue un momento muy interesante para disparar el concepto al curso y la verdad que con mucha satisfacción del otro lado porque fue un tema del cual se apropiaron al punto que nosotros siempre en el examen final con todas las adaptaciones que tenemos que hacer este año también tomarlo por medios virtuales los alumnos tienen un tema que eligen ellos para comenzar a presentar y el 80% de los alumnos eligió prueba de hipótesis y empezó trabajando con los test como algo que realmente lo habían comprendido donde yo creo que fueron fue parte de aprovechar la temática que era como muy actual y por otra parte poder rápidamente ubicar los conceptos para algo que les interesaba saber mejor de qué se trataba y bueno finalmente el tercer caso que les quiero compartir en el que aproveché temáticas COVID tuvo que ver con la materia de investigación de mercados donde se trabaja por proyectos y el proyecto tuvo que ver con captar la problemática de un emprendedor que tenía un restaurante y que tuvo que hacer toda la transformación debido a las restricciones que se le impusieron a este tipo de comercios donde los alumnos hicieron un bristo por supuesto simulado a través de role plane y trabajaron propuestas y diseño metodológico para este caso entonces la idea fue empatizar con la situación que estaban viviendo muchos de los de los emprendedores y de los empresarios de nuestro país y como también las herramientas metodológicas pueden y deben adaptarse a muchas fricciones que enfrentamos y no solo las típicas técnicas de libros que por ahí uno explica o trabaja muy sistematizadas y clasicas eso nos permitió en estos tres casos apropiarse de la situación que los alumnos estaban transitando y recibiendo información desde todos los ángeles así que bueno muchas gracias por escuchar estas experiencias bueno muchas gracias Verónica muy interesante también lo tuyo dentro de lo que es el esto de empatizar ¿no es cierto? es muy muy interesante continuamos con María Lucía Lopetegui la exponencia la ponencia es repensando el laboratorio en tiempos de pandemia ¿nos escuchás bien? sí buenas tardes perfecto buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenida adelante bueno yo soy coordinadora de la orientación en ciencias naturales y ayudante de laboratorio en el instituto Sagrado Corazón de Almagro nosotros veníamos ya hace unos años haciendo un trabajo de revalorización de un espacio como es el laboratorio lo que estábamos tratando era de fomentar un mayor uso que los docentes fueran más que el tipo de trabajo que se hiciera ahí no fuera simplemente una actividad de tipo manipulativa sino que estuviera acompañado de una actividad de tipo cognitiva veníamos logrando muy buenos resultados especialmente en el 2019 y bueno como a todos y todos los casos que fueron mencionando la pandemia nos sorprendió y ese espacio del laboratorio nos quedó vedado pero eso nos motivó a los profesores de enseñanza de ciencias naturales a pensar cómo no perder esa cara de la ciencia tan importante como es la de las competencias científicas y no caer en actividades donde el único objetivo fuera trabajar los contenidos de tipo conceptual es decir la cara más tradicional de la ciencia es por eso que en primer lugar pensamos algunas actividades de tipo experimental que se pudieran hacer con materiales caseros de la cocina los chicos han hecho cromatografías han hecho separación de fases han hecho un montón de experiencias que se hacen habitualmente en el laboratorio y que las pudieron hacer en sus casas acompañados por sus docentes y las ayudantes del laboratorio que solemos participar en esas instancias sincrónicas pero también quisimos dar un poquito más y empezamos a aplicar una estrategia que en realidad es conocida dentro de las ciencias naturales que es la de experimentos secos los experimentos secos son mucho más que experimentos que no mojan son experimentos donde la actividad manipulativa o instrumental está a cargo de o bien un video o un simulador y lo que el estudiante hace es la actividad de tipo cognitiva por ejemplo diferenciar observación de hipótesis hipótesis de conclusión poder armar un informe de laboratorio a partir de un experimento por ejemplo histórico y nos estuvo dando muy buenos resultados lo trabajamos siempre en espacios sincrónicos después complementando con actividades asincrónicas por poner un ejemplo trabajamos en cuarto año en física con un simulador que emula la caída de un cuerpo desde la torre de Pisa entonces los alumnos iban registrando los datos y después presentaron un informe con todas las partes correspondientes así que en ese sentido tuvimos muy buenos resultados y otra cuestión que nos llevó a pensar esta pandemia es cómo contextualizar las actividades como mencionaba la colega anterior en este contexto del COVID-19 porque nosotros necesitamos que la ciencia nos permita explicar el mundo en el que vivimos y el mundo en el que vivimos es el mundo este año del COVID-19 así que fuimos realizando muchas actividades contextualizadas con los más chiquitos por ejemplo empezar a diferenciar qué es un ser vivo de algo que no está vivo empezar a preguntarnos sobre algunas frases que se dicen en los medios de comunicación que pueden confundir al que escucha desprevenido por ejemplo esta idea de que el virus sobrevive se muere cuando en realidad el virus no es un ser vivo también realizamos actividades que tienen que ver con lo ambiental es decir estos cambios generados por la cuarentena y también con los más grandes tuvimos la oportunidad de compartir algunas charlas con especialistas por ejemplo con un doctor en química biológica que nos contó sobre la estructura del virus con una médica infectóloga del hospital Muñiz que nos contó sobre la actividad en edad del hospital es decir que también fuimos contextualizando y siempre notamos lo mismo que mencionaba la colega como una mejor recepción de los estudiantes hacia ese tipo de actividades en síntesis creo que lo que nos pasó por lo menos a nosotros los docentes del área de ciencias naturales es que si bien teníamos un espacio físico antes que nos unía muchas veces los tiempos nos separaban y en esta oportunidad tuvimos mucho más tiempo para hacer acuerdos acerca de qué significa hoy enseñar ciencias naturales y que toda esa reflexión y esa producción que hicimos es algo que nos va a quedar después más allá de la pandemia bueno muchísimas gracias María Lucía también muy interesante la exposición esto de este mundo que vivimos ¿no? bien vamos a continuar con Marcelo López y Horacio Bosich del Instituto Securitas y la ponencia es las TICS en la seguridad privada un nuevo desafío así que bueno adelante te estamos viendo no sé ¿me escuchás bien? sí ¿Hola? ¿me estás escuchando? sí yo lo escucho ¿usted me escucha bien? yo lo escucho bien perfecto adelante bueno primeramente agradecer a la Universidad de Palermo por esta oportunidad de mostrar lo que hacemos en el Instituto Securitas en referencia a todo lo que es la capacitación del personal de seguridad privada en la Argentina hoy en día la seguridad privada dejó de ser meramente una salida laboral a transformarse en una profesión así que bueno desde el Instituto trabajamos hace más de 10 años con lo que es la capacitación tanto virtual como presencial así que bueno quería comenzar un poquito para a los dos minutos la educación a distancia que comienza aproximadamente en 1840 con Isaac Pittman en Inglaterra quien ideó un sistema de tarjetas taquigráficas que enviaba por correspondencia a sus alumnos ¿no? en la Argentina tenemos los antecedentes los primeros antecedentes en 1935 se empezó a ver sobre todo en las primeras revistas de historieta avisos en donde se ofrecían cursos a distancia como detective privado corte y confección y en el ámbito de la seguridad entre los años 40 y entre los años 60 se empezó a utilizar la modalidad a distancia en la escuela superior para cursos y en lo que es la educación surge lo que es la escuela técnica muy muy conocida por todos y luego llegando ya al año 93 con la ley de educación superior y en el 95 con la ley de educación federal la virtualidad se transformó ya en moneda corriente para todos nosotros en lo que es la seguridad privada la capacitación comienza a fines de los años 90 con las primeras leyes que son que son la ley de Mendoza la ley de Santa Fe Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires si ahí comienza a profesionalizarse el guardia de seguridad con cursos que obviamente eran de manera presencial o sea faltaba dar un pasito más que bueno recién eso se va a dar en el año 2012 en la provincia de Buenos Aires con lo que es el curso de actualización que se realiza cada dos años en donde ahí se por primera vez se permite la realización de manera virtual del curso de actualización y un poquito más cercano al tiempo ya en el año perdón 2017 la nueva ley de seguridad privada de la Ciudad de Buenos Aires la ley 5688 también permite hacer de manera virtual ahora el curso de actualización para los guardias de la Ciudad de Buenos Aires se está avanzando también un poco más en el curso básico en la provincia de Buenos Aires y el curso básico en la Ciudad de Buenos Aires pero bueno nos agarró el del COVID y por ahora bueno estamos en en así que bueno en adelante lo que hemos sido en Securitas en estos últimos 10 años muchas gracias bueno muchas gracias Marcelo bien vamos a continuar con la ponencia de Valentina Marsili albóndigas producciones culturales Marcelo perdón 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 sí hablé dos minutos y medio para darle la otra parte que me quedaba a Horacio o sí perdón Martín ah perdón perdón ok ok quedaba eso adelante Horacio perdóname perdóname sí quisiera ver si me ven y me escuchan escucharte escuchamos todavía no te vemos bueno en primer lugar aprovechando los dos minutos que nos quedan y espero que me vean quería compartir lo siguiente a nosotros hace 10 años en la empresa se crea hace 11 años se crea el instituto y hace 10 años que comenzamos con la educación virtual la gran diferencia que tenemos respecto de las ponencias anteriores es que en ese momento no había la posibilidad de estos instrumentos que contamos en este momento de poder tener algo virtual pero en tiempo real entonces toda nuestra capacitación se basó en ese momento en contenidos que nosotros subíamos en una plataforma eso nos permitió desarrollar muchísimos contenidos para nuestro personal y la gran diferencia es que el tipo de educación que nosotros estamos teniendo en este momento es una comunicación de tipo asincrónica es decir los alumnos estudian los contenidos y dan los exámenes de evaluación en el tiempo estudian en el momento que quieren y tienen un periodo reservado para poder tener las evaluaciones a nosotros nos dan muchos resultados probablemente en este momento después ahora con el tema de la pandemia hemos tenido la posibilidad de hacer algo un poco blended que es parte virtual y parte de virtual en el momento de virtual real así que para nosotros es un agradecimiento especial el que nos hace experiencia muchísimas gracias gracias a vos Horacio gracias por todo bien insistimos con las preguntas por chat así lo vamos ampliando para después llegar al debate al final ahora sí creación de vínculos interpersonales entre alumnos en el entorno virtual como y con qué plataforma por Valentina Marsili de albóndigas producciones culturales Valentina hola a ver vamos a a ver si queremos quiero compartir el video pero no me da no se puede compartir el video de tu cámara si me ven perfectamente buenísimo primero y antes que nada muchas gracias por esta invitación y estas reflexiones tan interesantes y tan urgentes y necesarias yo enseño producción cultural y en particular producción de teatro alternativo y enseño a jóvenes adultos y profesionales mi método de enseñanza es un aula taller no sé si saben después le mando un link a un artículo súper interesante que de hecho yo aprendí esta técnica si la pude profundizar en uno de los cursos que la UP tan generosamente da de introducción a la didáctica de Karina Gadia que recomiendo a todos lo que hacen este trabajo de enseñar en el aula el conocimiento se construye de forma colectiva y los alumnos tienen un rol muy activo en la construcción de conocimiento mi desafío pasando del aula taller presencial al aula taller virtual al principio fue trasladar y traducir las actividades para que pudiesen adaptarse a un entorno de distanciamiento social a la hora pero de dictar y lo logré con muchos esfuerzos pero lo logré actividades que fuesen interesantes para trabajar en pequeños grupos y que dieran las herramientas y la posibilidad de reflexionar a los alumnos sobre su misma práctica que me pasaba que para que un aula taller funcione de verdad y esto me di cuenta solo pasando de lo presencial a lo virtual es que los alumnos necesitan construir vínculos personales ¿por qué? porque el alumno si bien comparte sus propias producciones o el grupo comparte sus propias producciones con los demás es cierto que los demás alumnos en las devoluciones que dan son activas y fundamentales en orientar las devoluciones son del tipo ¿y qué pasaría si? son críticas también son otra perspectiva entonces para poder dar y recibir de devoluciones se necesitaban vínculos muy potentes mi pregunta fue ¿cómo hago para que estos vínculos se construyan en un tiempo que es limitado? porque mis cursos duran de cuatro a seis clases y gracias también a la enseñanza que yo tuve de Karina Gadia me puse en el zapato de los estudiantes y empecé a acordarme como era cuando yo había tomado un curso en un aula hasta ayer y me di cuenta que los momentos antes y después del curso eran momentos claves cuando llegamos antes a clase y empezamos a charlar con los compañeros de la clase anterior cuando compartimos si bien el momento de trabajar en pequeños grupos también es clave este tipo de confianza que se gana antes y después de las clases irse juntos charlando de lo que hemos visto y empecé a preguntarle a mis colegas docentes ¿qué plataforma virtual usas? y muchos la mayoría me comentaban da igual Meet Zoom Skype eran todas herramientas de videollamada pero a mí no me servía en ese sentido me servía algo que acompañara mi necesidad de crear vínculos esto no es una digamos una reflexión sobre una plataforma en particular pero yo le puedo contar lo que yo encontré en una plataforma que fue Zoom yo utilizo Zoom y abro la clase media hora antes y dejo la clase abierta media hora después para que los estudiantes puedan llegar sin necesariamente tenerme a mí como presencia esto para mí es clave para que puedan charlar entre ellos sin la presencia del docente y luego encontré en Zoom también una herramienta clave a la hora del aula taller que es breakout rooms o sea la posibilidad de mandar los alumnos a trabajar en pequeños grupos y yo pasar de un pequeño grupo al otro para ver guiar comentar o responder preguntas eso fue poderoso a la hora de trasladar un aula taller presencial a la virtualidad mi conclusión igualmente es que las actividades tienen que estar pensadas para un entorno virtual pero claramente una plataforma no es igual a la otra en mi experiencia los agradezco un montón por haber escuchado esta experiencia y espero que les sirva cualquiera se necesiten me me preguntan por chats bien muchísimas gracias Valentina este continuamos con María Rita Montes del Instituto Salesiana San José de Puerto Deseado Santa Cruz Argentina la ponencia las fases de contingencia en el escenario virtual María Rita te encontrarás por aquí aquí estoy todavía no aparezco en cámara ya está ya está ya está muy bien buenas tardes bueno yo soy vice-rectora de un colegio secundario en Puerto Deseado que es un pueblo al norte de la provincia de Santa Cruz y cuando me senté a escribir porque queríamos dejar un testimonio escrito de todo lo que habíamos transitado este año se me ocurrió trazar una analogía entre lo que eran las fases de la pandemia y las etapas en nuestra institución veíamos que las fases de contingencia de la pandemia se replicaban en el colegio ¿por qué las comparaba? porque uno sabía cuándo empezaba cada etapa pero no sabía cuándo terminaba no sabía qué le seguía teníamos mucha incertidumbre lo que planificábamos para la semana siguiente quizás no era como lo habíamos pensado es como que toda la gramática escolar a la que veníamos acostumbrados hubiera derrumbado ¿no? por eso tracé esta analogía y bueno comenzamos con una primera fase tal como la pandemia donde todos hicieron caso en nuestro colegio nosotros veníamos usando el paquete de Google educativo desde el año 2018 por lo cual todos los alumnos por ejemplo tenían su mail institucional aunque nunca lo habíamos aprovechado como correspondía pero bueno tener este paquete educativo mientras que en otros colegios había que sacar fotocopias o mandar mails ya fue una gran ventaja para lo que fue el inicio y el inicio fue bueno con todos los alumnos accediendo a las aulas y los docentes colocando tareas siempre pensando en armar un kit de emergencia ¿no es cierto? de hecho ponían las tareas y decían lo corregimos a la vuelta del colegio luego empieza una segunda etapa que es cuando nos enteramos que no había vuelta certera a clases que se extiende este confinamiento a la vez también nos enteramos que los alumnos no iban a ser calificados por lo menos del modo al que todos veníamos acostumbrados y entonces nuestros alumnos se empiezan como a dividir en tres grandes grupos ¿no? un grupo activo que cumple en tiempo y forma un grupo en el medio que empieza a elegir con qué cumple y con qué no y un tercer grupo que se empieza a desconectar este tercer grupo que se empieza a desconectar también son alumnos que tienen muchas materias previas del año anterior y empezamos una tercera fase donde ya empezamos a notar que la soledad y el aislamiento les pesa a los chicos en ese momento nosotros lo que queremos hacer es provocar encuentros que vean a los docentes que puedan interactuar entre ellos entonces hacemos una encuesta para ver el nivel de conectividad de nuestros alumnos y bueno esa encuesta nos da un resultado según el cual el 40% de nuestros chicos no tenían actividad se manejaban con datos como ustedes bien saben las plataformas son gratuitas pero una vez que uno quiere ir a la videoconferencia a Meet o a Zoom los datos se consumen rapidísimo entonces bueno esto nos pone frente a una situación en la cual lo que nosotros ansiábamos que era ese encuentro sincrónico a modo de clase presencial se puede entender no lo íbamos a poder tener no lo íbamos a poder establecer como obligatorio porque estábamos dejando a la mitad de los alumnos afuera y yo creo que es ahí que los docentes realmente ya estábamos llegando casi a mitad del año responden muy bien ¿no es cierto? o sea piensan qué es lo que podemos hacer por ejemplo sin tener esta posibilidad de las videoconferencias y nosotros hablamos de que los chicos son nativos digitales simplemente porque usan bien las TIC que son las tecnologías de información y de comunicación o sea ellos saben comunicarse jugar entretenerse ese es el uso por eso uno les dice que se dice que son nativos digitales pero en realidad en lo que corresponde a las TAC que serían las tecnologías del aprendizaje y conocimiento bueno no se mueven tan cómodamente y entonces estos docentes que en un principio solamente habían podido armar PDFs o cuestionarios o preguntas empiezan realmente a trabajar fuertemente con las TAC con todo lo que es la tecnología del aprendizaje y del conocimiento a lo mejor se corren un poco de lo que era la lectoescritura que era lo único que habíamos hecho hasta ese momento y comienzan a diseñar su propio material digital y a grabar sus videos y tutoriales y a grabar sus podcasts usando distintos programas por ejemplo para la edición de sonidos y bueno y tienen buena respuesta de los alumnos llegamos al receso invernal y yo creo que luego del receso en la primera parte del año mi analogía también tiene que ver con las etapas del duelo no habíamos ya pasado por todas las etapas del duelo del shock del descreimiento después del enojo después de la angustia y yo creo que ya en la segunda parte del año llegamos como a esta fase de aceptación de saber que la realidad es esta que la realidad de cada familia es como es y no como nosotros queremos que sea que la realidad de la conectividad es como es y con eso nos tenemos que manejar y yo creo que en esta fase de aceptación de esta cuarta etapa los docentes están mejor parados pudimos rever lo que son todas nuestras planificaciones las planificaciones que a principio de año tenían una lógica disciplinaria se convirtió a lo mejor en una lógica didáctica con docentes trabajando junto a otros y a lo mejor abordando un mismo eje desde distinto espacio desde distintos espacios ayudándose entonces creo que iniciamos una quinta fase que es los dos meses que nos quedan y lo que nos queda el año que viene reflexionando sobre todo lo bueno que nos dejó la pandemia que a lo mejor sería un docente más preparado que replanteó su propia práctica que puede trabajar junto a otros y un alumno que es más autónomo más curioso y bueno quedarnos con lo bueno gracias bueno muchas gracias María Rita interesante también lo tuyo vamos a continuar vamos a continuar con Graciela Montesano de Mar del Plata ya estás en cámara el título de tu exposición son los padres entraron al aula los docentes entraron a los hogares así que bueno adelante muchas gracias bueno en primer lugar muchas gracias por invitarme y permitirme poder compartir con ustedes un trabajo mi nombre es Gabriela Montesano yo vivo en Mar del Plata y fui parte del equipo directivo de un colegio durante 25 años y ahora me dedico en forma independiente a investigar sobre temas de educación puntualmente durante la pandemia hice un trabajo de investigación sobre el estatus emocional de los chicos y a partir de eso surgió este gran equipo que se formó quizás en forma impensada que siempre estaba pero que no estaba tomado en cuenta y este gran equipo formado por los padres los chicos y los docentes y como a mí me gusta hacer mucho todo lo que tiene que ver con la psicología positiva pienso que son situaciones a resolver en un primer momento dentro de toda la lectura que esta encuesta la contestaron chicos entre 8 y 17 años 517 chicos me gustó mucho las lecturas de lo que pude rescatar y de lo que ahora sigo trabajando y dentro de eso me gusta aplicar mucho la matriz FODA las fortalezas las oportunidades las debilidades y las amenazas que produjo todo este COVID y este confinamiento y este rápido trabajo diferente desde el punto de vista educacional desde el punto de vista de los padres al principio fue un caos tener que poder compatibilizar mi trabajo en casa haciendo mi home office con la tarea de los chicos compartiendo dispositivos y demás pero ya hay publicidades que buscan que los padres empezaron a descubrir cosas y se comprometieron mucho más con la educación de sus hijos y esto que algunas cosas perduren entonces los invito a reflexionar acerca de eso qué cosas realmente queremos que sigan estando y cuáles son las que queremos que vuelvan a como eran dentro de eso los padres al principio tomaron una actitud de esto es por poco tiempo ya va a cambiar y ya pronto como dijo recién Lourdes Morán fue muy interesante porque ella habló sobre cómo se dieron cuenta que había un cambio de switch de una etapa donde bueno esto va a seguir para rato entonces tenemos que hacer un cambio desde el punto de vista de los docentes tuvieron que rediseñar sus clases las clases debieron ser mucho más creativas y empezaron a valorar y a calificar a sus alumnos por los procesos y no tanto por una prueba sumativa sino que había que trabajar desde otro lugar para poder hacer un aprendizaje realmente significativo y mantener a los chicos con esa llama viva del querer aprender también al entrar por las cámaras y por los videos que les tuvieron oportunidad pudieron ver los contextos donde los chicos estudiaban ver sus aulas sus lugares sus cuartos sus espacios a lo mismo que los padres pudieron entrar a las clases de los docentes porque tenían que compartir y estar en las maneras de enseñar sobre todo con los más chiquitos ayudándolos y apoyarlos en toda la tecnología produjo también un ayornamiento en los docentes en todo lo que es tecnológico y como dijo también Lourdes la escuchaba muy atentamente muchos docentes tenían los mails pero no los usaban como era entonces empezaron a buscar todas las herramientas necesarias para poder enseñar y eso nos dio un upgrade si bien fue como yo digo un parto prematuro no estábamos preparados para eso si fue bueno desde ese punto de vista por eso trato de ver todas las oportunidades que nos dio las falencias es muy fácil el crítica o lo que no está pero si es lo que lo que tenemos y lo que está y tenemos que acompañar a nuestros educandos entonces pareció muy importante lo que si sigue preocupando es el estatus emocional de los chicos porque los chicos necesitan ese contacto físico con sus pares necesitan ese contacto físico con sus docentes y entonces tenemos que empezar a pensar en espacios abiertos para poder poder realmente seguir aprendiendo y enseñando como conclusiones me gustaría decirles que desde el punto de vista de los padres los padres se comprometieron mucho más con la educación de sus hijos conocieron mucho más cómo eran sus procesos los chicos pudieron darse cuenta que contaban con sus padres para acompañarlos en todo este transitar nuevo educativo los docentes modificaron los modos de enseñar sincrónicos y asincrónicos y se dieron cuenta que si bien pasaron a ser tutores de las enseñanzas de estos alumnos los alumnos pasaron a ser mucho más independientes en sus aprendizajes y comprometidos en la hora de aprender y creo que para todos aquellos que quieran que les comparta la investigación que es súper interesante realmente estoy a disposición de ustedes para poder hacerlo creo que traté de sintetizar lo más rápido que pude todo esto y creo que los docentes estuvo muy bueno que entraran a las aulas a las casas y pudieran ver a los alumnos y tanto los padres pudieran comprometerse con sus hijos en toda lo que es la educación formativa muchas gracias bueno muy bien gracias este Gabriela la verdad que también muy interesante se están viendo cosas este muy piolas muy interesantes muy como para poder hacer un buen cierre continúa entonces Lourdes Morán del CONICET la ponencia es usos pensados usos reales y usos posibles de las videoconferencias en la enseñanza del nivel superior si bueno ahí no sé si me escuchan estamos escuchando y te estamos viendo ah perfecto bueno ahí ya compartí por el chat una breve presentación que había armado bueno yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Odontología cuento un poco cómo estamos frente a esta situación cuando comenzó el aislamiento nosotros ya habíamos empezado la cursada la Facultad de Odontología forma para una práctica como en la Ciencia de la Salud tiene una gran parte de su formación que es netamente práctica los estudiantes avanzan en varias asignaturas tienen prácticas preclínicas que hacen en simuladores estos simuladores son sillones con muñecos en donde tienen diferentes prácticas en donde van haciendo sus ejercitaciones en cómo van a desarrollar las diversas prácticas odontológicas y después tienen gran parte de su formación con directamente clínica con pacientes que atienden así que imagínense que esta pandemia nos agarró en una situación muy particular pensando cómo reconfigurábamos la enseñanza para abordar estas situaciones que nos tocaban enseñar por supuesto como gran parte de todos escuchaba a Carla escuchaba a Lucía todas sus experiencias lo primero que hicimos es bueno repensar qué era lo que teníamos a disponibilidad nosotros también veníamos trabajando mucho con la tecnología sobre todo en el campo virtual nosotros manejamos Moodle a diferencia de esta plataforma y los docentes ya utilizaban Moodle para volcar sus contenidos más bien teóricos utilizaban mucho en la presencialidad la práctica clínica la preclínica en algunas aplicaciones prácticas los laboratorios también en la práctica de Lucía en otro nivel pero en los laboratorios se utilizan un montón y el campus virtual ayudaba como un reservorio o como un espacio complementario a la formación presencial así que esa parte la teníamos cubierta pero con esta pandemia lo que nos vino a traer fue una explosión de los espacios de videoconferencia acá viene un poco la propuesta que les quería contar encontramos en esta herramienta la posibilidad de abrir esos espacios de aula que nos estaban faltando muchas cátedras tenían sus canales de youtube también algunos tenían canales de instagram sus perfiles de instagram twitter donde pasaban algunas informaciones acerca de los dictados de las asignaturas pero bueno las videoconferencias se transformaban en ese espacio donde tenían las aulas en principio pensamos las aulas las videoconferencias como esas aulas donde los estudiantes podían ingresar y recibir más bien las explicaciones de los docentes lo que nos pasó es que en los primeros años de las asignaturas son aulas donde había 100 150 estudiantes entonces empezamos a tener muchos problemas en cuanto a lo técnico y en cuanto al seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes en las primeras experiencias empezamos a diferenciar lo que podían ser las transmisiones por canales como YouTube o por ahí en los vivos de Instagram de las clases virtuales y empezar a diferenciar bueno qué contenidos dábamos en un espacio y qué contenidos dábamos en esos espacios también como decía Valentina empezamos a explorar diferentes videoconferencias en Zoom bueno tiene una capacidad limitada nosotros tenemos Meet por Switch en Google tenemos un acceso ilimitado de estudiantes así que ahí podían entrar más de 100 estudiantes y también generamos muchas salas al mismo tiempo para generar grupos reducidos bueno fuimos explorando un montón de posibilidades esperando volver a la presencialidad pronto empezamos a ver que la presencialidad se extendía se extendía y no iba a aparecer y empezamos a recuperar un poco las experiencias de lo que estaban pasando con las semanas de cursos los docentes tenían muchas dificultades para registrar el proceso de la de de los estudiantes hola Martín Martín veo que Lourdes tiene la señal muy baja estaría bueno que desconecte su cámara y así hola Lourdes nos escuchás ¿Lourdes? Tiene la señal muy débil No, continúa hablando, lo que pasa es que no nos está escuchando me parece ¿Lourdes? Hola Lourdes, ¿nos escuchás? Bueno, esto también es tecnología Ah, se desconectó, se desconectó Lourdes Lo que podemos hacer Martín en el debate que haga el cierre de su ponencia Ahí apareció Lourdes Sí, ahí los escucho, lo que hice fue detener el video a ver si por ahí me escuchan y cierro Dale, dale, dale Entonces cierro así en un minutito Bueno, lo que hicimos fue diversificar los espacios Y básicamente transformamos las videoconferencias en tres diferentes espacios Algunas teleconferencias más de teóricos pero breves con explicaciones de inicio y de cierre de cada uno de los temas Unos prácticos que llamamos como prácticos invertidos Pero en realidad como espacios donde los estudiantes pudieran traer sus experiencias de ejercitaciones y de prácticas que hacían Con las ejercitaciones que les proponían los docentes Y unos espacios de pequeños grupos de tutorías como más pedidos de los estudiantes en función de las necesidades que iban teniendo con el aprendizaje ¿Hacia dónde vamos? En realidad lo que estamos proponiendo es potenciar el espacio de lo presencial Cuando volvamos a la presencialidad para dejarlo específicamente para la práctica con la clínica Y potenciar estos espacios virtuales a través de las videoconferencias como espacios más bien pensados de diálogo Como espacios donde se puedan encontrar docentes y estudiantes en trabajos de pequeños grupos Donde puedan dialogar y capacidad de generar una interacción un poco más profunda en relación con el aprendizaje y con el contenido No más esas clases expositivas sino como espacios de aprendizaje y de diálogo más profundo En interacción entre uno y pocos y con grupos de aprendizaje mucho más reducidos Bueno, espero que no haya quedado muy entrecortado, igual ahí tienen la presentación y si quieren después hacerme alguna pregunta amplio Sí, cómo no Bueno, muchas gracias Lourdes Ahora vamos a continuar con Verónica Raffaelli De La Plata, Buenos Aires, Argentina La ponencia es competencias traductoras en línea Microproyectos en traducción literaria Si estamos Verónica, comenzamos con... Ahí está, te estamos viendo ¿Me escuchás bien? Sí Sí, yo oigo bien, no sé si me oyen, creo que sí No sé si me vean, creo que también Entonces, adelante Bueno, muchas gracias entonces a todos por la recibida y por este espacio virtual tan lindo Quiero tratar de ajustarme a los cinco minutos, así que voy a guiarme con algunos apuntes Les voy a contar qué es lo que estamos haciendo en los últimos tres años Y específicamente durante este último año, bajo el contexto de ASPO En traducción literaria 1 En inglés, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata La idea es pensar en cómo alentar las competencias traductoras dentro de lo que es el trabajo de planificación basada en microproyectos de orientación académica y profesional Tuvimos que reformular este trabajo para evidentemente poder hacerlo bajo ASPO Nuestra primera conclusión fue que el trabajo bajo ASPO no es para la traducción literaria tan distinto de lo que es la práctica profesional específica de la traducción Así que en ese sentido no teníamos mayor inconveniente en integrar el desarrollo de las competencias Pero sí, evidentemente, la construcción de vínculos y la contención de los estudiantes Evidentemente necesitaba un trabajo sincrónico De manera que este trabajo tuvo que ver con combinar ambas modalidades Nosotros, como digo, hacemos este trabajo de microproyectos específicamente en prácticos Yo soy jefa de trabajos prácticos y única ayudante, de manera que las clases prácticas están a mi cargo Trabajamos con los estudiantes desde hace tres años en una implementación gradual de los microproyectos Estos microproyectos son breves, hacemos tres por año en general Y tienen aplicación profesional específica Dentro de lo que es el ASPO necesitamos, obviamente, transformar la clase presencial hacia una clase virtualizada Y más que nunca se hizo pertinente esta estrategia ¿Por qué? Dentro de lo que es la integración de las herramientas informáticas Que casi todos los docentes tuvimos que hacer Para poder apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje Los traductores literarios lo que hacemos es utilizar herramientas informáticas de apoyo a la traducción No solamente los traductores literarios, sino también otros tipos de traducción Tenemos herramientas informáticas específicas Y esas, dentro de lo que es la asincronía y la sincronía, pero en clases virtuales Se pueden utilizar de manera ideal Esto nos permite brindar un entorno de contención específico Para que los estudiantes puedan empezar a pensarse profesionales de la traducción ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo con los microproyectos es generar situaciones reales de trabajo La praxis traductora tiene mucho que ver con lo que es la virtualización Creo que tengo un minutito más Y les cuento algunas características generales de las tareas que hacemos dentro de estos microproyectos de traducción En principio, nuestros microproyectos comienzan con un encargo Son encargos simulados, pero que apuntan a parecerse lo más posible a encargos reales de traducción literaria Con clientes simulados, pero que se parecen a los reales En un primer momento se hace una lectura instrumental del texto, ya sea de manera individual o en grupos Luego se hace una consulta de aranceles orientativos Nosotros tenemos colegios de traductores y tenemos agrupaciones profesionales A partir de eso se hace un cálculo de honorarios con base en los parámetros de cotización Y se elaboró un presupuesto En un paso posterior se indaga el régimen tributario de los traductores Algo que es sumamente difícil para nosotros como profesionales independientes Es difícil acomodarnos a ese medio de trabajo y en general es nuestra idea, es mi idea Hacer esto antes de que nuestros estudiantes se reciban para que puedan prever cómo va a ser su práctica profesional A partir de eso se generan condiciones de entrega en esta situación simulada Y se genera una prueba arancelada de traducción Siempre dentro del contexto de la simulación Y en un paso posterior se hace la traducción propiamente dicha Con las herramientas de apoyo a la traducción y la revisión interpares ¿Qué nos permite y cuáles son los beneficios de este tipo de trabajo? Bueno, evidentemente lo que permitimos es un entorno en el que se motiva al estudiante A pensarse profesional en desarrollo y ampliar un horizonte a próximas décadas de crecimiento profesional real También lo invitamos a involucrarse con su propia formación Porque de esta manera puede identificar sus áreas en las que necesita profundizar Y sofisticar su conocimiento y a la vez responsabilizarse por su crecimiento educativo Y además lo incentivamos a comprometerse con la gestión de sus propias competencias Y hacer un autodiagnóstico a partir de observaciones internas y externas Esto genera la gestión de una estrategia propia para profundizar el desarrollo de las competencias En líneas generales, esto a partir de la observación que hemos tenido en los últimos tres años Y específicamente en este último año bajo ASPO Ha tenido resultados extremadamente satisfactorios Yo estoy muy orgullosa de lo que se ha logrado en esta época Incluso dentro, bajo ASPO hemos tenido resultados inéditos De máximo compromiso de los estudiantes Así que la experiencia en ese sentido ha sido muy positiva Les agradezco mucho a todos Bueno, muchísimas gracias Verónica Insistimos con esto de las preguntas por chat Así la vamos recopilando y después hacemos un cierre y un debate Bueno, por último, Andrea Vítola Rediseñar las aulas universitarias Desde un nuevo modelo de docente potenciado en clave tecnológica ¿Me estás escuchando bien ahí? Sí No te estamos escuchando a vos A ver, a ver Intentemos de vuelta ¿Vos me escuchás? ¿Vos me escuchás? A ver, a ver, a ver Vamos a ver qué está pasando Si nos sigue a escuchar Andrea Vamos a intentar con el micrófono otra vez Andrea, si te parece Patricia ¿Querías decir algo, Patricia? No, no A ver Martín Sí Andrea, perdón, disculpa ¿Me nos escuchás? Nosotros creo que no te escuchamos Si podés Refrescá la página A ver si podés habilitar el micrófono Y te esperamos para que puedas exponer No, no Me parece que no nos escucha A ver Ahora sí A ver Vamos a ver Bueno, bien Entonces estamos ya Casi finalizando La primera parte De El Congreso De esta comisión De la clase presencial A la clase online Que hemos tenido Riquísimas experiencias En todos los Quienes han presentado En el día de hoy Ahí te estamos viendo Pero vamos de vuelta al micrófono A ver Ahí está A ver ahora Sí, ya sé lo que me ha pasado Se habían quedado sin batería Mis auriculares Adelante No hay problema Yo me di cuenta Perdónen Bueno Perdón, buen día Buenas tardes Mi nombre Bueno Es Andrea Vítola Y hoy quiero compartirles Algunas descripciones Algunas conclusiones Y Algunas experiencias En un espacio En el que Confluchen distintos roles Que yo llevo adelante En la educación Les voy a compartir En el chat Un pequeño video Si lo van a ver ahora Mientras yo hablo No le pongan sonido Porque tiene musiquita En el que Les comparto Algunas ideas Que argumentan O fundamentan Esta reflexión Yo les decía Que mi idea es Que confluyan Compartirles Lo que confluye En mis distintos roles Yo soy especialista En tecnología educativa Tecnóloga educativa Como nos gusta definirnos Soy docente universitaria Y además me dedico A la capacitación de docente Y a la formación docente ¿No? Entonces un poco Compartir esta experiencia Que tiene que ver Con de qué manera Hoy Yo diría Gracias A esta situación De emergencia Que nos hizo ir a todos A la virtualidad Empiezan a Revisar Si algunas cuestiones Que quienes Nos veníamos Desenvolviendo En tecnología educativa Veníamos hablando Hace algún tiempo ¿No? De qué manera Reformular las prácticas Universitarias Las clases En un nuevo modelo De docente ¿Y por qué En un nuevo modelo De docente Potenciado en clave Tecnológica? Porque Entendemos Y entiendo Que Repensar las prácticas Implica Una transformación Pedagógica Y queda muchísimo Más allá De la inclusión De los recursos Tecnológicos Por eso hablamos De prácticas Pedagógicas En clave Tecnológica Y eso es un poco Una necesidad Que los alumnos Van compartiendo En alguna de las cátedras Que yo doy En la universidad Tengo alumnos Del último cuatrimestre Y es donde Los alumnos Empiezan a Justamente además Doy una materia De educación En una carrera Que no es educación Doy un taller De educación Tecnología Y medios En comunicación Social Y surge mucho La problematización Por parte De los alumnos De todas estas cuestiones Que ellos vienen Vivenciando En su En su trayectoria Como alumnos ¿No? Y que Desafían al docente A pensar Y entender Este nuevo alumno Que habita las aulas Este nuevo lugar Del saber Un saber Que está disponible Que está accesible Y De esa manera Y teniendo en cuenta Esto Repensar las prácticas Claramente La virtualidad Dio lugar Como muchas Fueron retomando ¿No? Iba tomando nota De esto De ese proceso Que se fue haciendo De al principio De aquel 13 de marzo De cómo fuimos Reformulando Y de qué manera Al principio Quizás No fue así Pero poco a poco La virtualidad Y la necesidad De repensar Las clases Fue llevando A los docentes Especialmente A la universidad Me gustaría pensar hoy A rediseñar Sus clases A considerar Cuestiones Que tienen que ver Con De qué manera Los recursos digitales Nos permitan Abrir nuevas oportunidades Y todas estas cuestiones Que tienen que ver Con alumnos Con competencias digitales Y alumnos Que necesitan formarse En esas competencias digitales Que en muchos casos No son Tan digitales ¿No? Cuando hablamos De competencias digitales No hablamos solamente Del uso de recursos Sino las habilidades Para ello Y que también requieren Un documento Con competencias digitales Un decente Que entiende Comprende Y se desafía Con estas nuevas posibilidades Que ofrecen Los recursos Pero Sin perder de vista Lo pedagógico Cuando a veces Voy a observar Clases de docentes Y uno apunta A hacerle sugerencias A hacerle aportes Siempre la idea es Que nunca Perdamos de vista Este diálogo Entre lo pedagógico Y lo tecnológico Que enriquece La práctica A partir de un uso Absolutamente Reflexionado Y repensado Del recurso El qué El por qué El para qué En cómo voy a regular Los tiempos Cómo me voy a organizar Para que realmente Pueda favorecer Mejores aprendizajes De los alumnos Un poco La invitación Es a Pensar En todas aquellas Nuevas alternativas Y esta estrategia Estas estrategias Nos permiten Perdón Me distraje con el chat Estas estrategias Nos permiten Llevar adelante Propuestas Que sean más significativas Y enriquecedoras Para nuestros alumnos Los alumnos De la universidad Cuestionan Mucho Y quizás Reclaman mucho Un cambio En la clase Universitaria Expositiva En la clase Universitaria Unidireccional Bueno Creo que en este momento Todos estos recursos Que nos desafiaron Y los desafiaron A los docentes Universitarios A repensar Sus clases Son una Gran alternativa Para que cuando Regresemos a la presencialidad Cuando regresemos A los edificios A las instituciones Educativas Verdaderamente Haya Un impacto En este Nuevo modelo De docente Este docente Que se puso a pensar Y se Rediseñó En función De esta Nueva realidad Cuando a mí Me preguntan Y con esto cierro En cómo me imagino Que vamos a volver A la presencialidad Yo siempre digo No sé cómo me imagino Sé cómo deseo Sé cómo Quiero que regresemos Y realmente Quiero que regresemos O te digo Por los aprendizajes Que esta situación Nos dejó Y Que nos permita Rediseñar Las aulas universitarias Bueno Gracias Bueno Muchísimas gracias Andrea Bueno Muy bien De esta forma Hemos Finalizado Con Las exposiciones Me gustaría Si me permiten Nada Simplemente Algunos conceptos Que yo fui Antes de llegar A las preguntas Que sería bueno Empezar a debatir Pero Digo acá Es como que Aparece En todas las exposiciones Un común Denominador Es un atravesamiento A las exposiciones Que en general Es un atravesamiento A la cotidianidad En función A que En psicología social Le llamamos El contexto Es texto Y esto Y esto Tiene mucho Que ver Con lo que Nos está pasando En función A esta Cuestión De que Se vio En todas Las exposiciones Esta adaptación Activa A la realidad Es decir ¿Cómo yo Me estoy adaptando Con todo Lo que ello Conlleva ¿No? Porque hubo Diferentes tiempos Por ahí Dijeron Al principio Costó Después Bueno A todos Nos pasó Esta cuestión Pero Esto es cambio Esto es cambio Y el cambio Significa Obviamente Que todo cambio Lleva O contiene Ciertos miedos Que son los mismos Miedos Que tenemos nosotros Los tienen los alumnos ¿No es cierto? Entonces ahí aparece Por otro lado Esto de la importancia Yo tomé nota por acá De la contención ¿No? Entonces ¿Cómo empezamos Con nuestro Nuestro trabajo A cumplir Diferentes roles En este En este contexto Sanitario En este caso Es más Se habló De un sentido ¿No? Esto que Tiene que ver Con la soledad Y la Y aislamiento Palabras Fuertes Interesantes ¿Y qué pasa? Es decir Estamos En un proceso En el cual El contexto Bueno Lo tenemos Sí o sí Que tomar en cuenta En el proceso De aprendizaje En esta adaptación Aparece la creatividad Es obvio ¿Por qué? Porque la creatividad Se pone En función A un proyecto Y ese proyecto Es el que Nos permite avanzar Nos permite avanzar Y no Quedarnos En un Espacio En el cual Bueno En fin Yo le llamo A eso Estereotipado ¿Cierto? Entonces Este cambio Del ser docente En la actualidad Tiene que ver Con Empezar a compartir Diferentes Cuestiones Que hacen A este Aprendizaje De los alumnos Como Bien decía Andrea Esta Esta cuestión De transformación Pedagógica Me gustó esto De esta palabra Transformación Y el nuevo Modelo de docente Evidentemente Estamos viviendo Un nuevo modelo De docente Nos estamos Apropiando De este modelo De docente Y Y creo que Que todo lleva A esto ¿No? A un contexto De cambio Donde también Aparecen Incertidumbres Es obvio Que aparezcan Incertidumbres Creo que La incertidumbre Está en la misma Cotidianidad Que estamos Llevando adelante Entonces A mí me gusta Llamarlo esto La nueva En tiempos De Cierta Crisis De cotidianidad ¿No? Es decir No, no, no Que no permanezca En el tiempo Sino Trabajar Tiempo Más corto Bueno Eso es Más o menos Lo que yo quería Compartir Con Con ustedes Y Adrián Si te parece Ahora Pasamos a preguntas Hola ¿Me escuchas? Perfecto Bueno Voy volcando Al chat Las preguntas De a uno Así vos las podés leer Y el expositor Las puede ir respondiendo ¿Sí? Dale Ahí hay una Bien Valentina Marcini Para Irene Marcé Acá dice Valentina ¿Se pueden Incorporar Docentes O instituciones Escolares O también Familias? Le pregunta A Valentina ¿Está Valentina Por ahí? ¿Estamos Valentina? Le he Preguntado A Irene Sí Perdón Irene ¿Está por ahí? Bueno ¿Se desconectó? Irene Yo estoy en el chat Sí Bueno Voy a poner otra No está conectada No está conectada Acá me está diciendo No está conectada Entonces Ahí pongo otra pregunta Dale Bueno La pregunta es de Cristian Boetti Para Horacio y Marcelo ¿Cómo hace Securitas Para llegar A los guardias De todo el país Y sobre todo Con aquellos Que no tienen En sus casas Las herramientas Tecnológicas Necesarias Wi-Fi PC Etcétera Bueno Primeramente Comento que Securitas Tiene una Plataforma No propia Desde hace Diez años En donde Bueno Capacitamos A más de 14.000 Empleados Entre guardias Y personal de Estado Supervisores Gerentes Directores Así que Tenemos una Experiencia Previa En este tema La verdad Que Nosotros En el instituto Poseemos Un aula Tecnológica Con Casi 30 Máquinas Para aquellos Que por Distintas Cuestiones Como las que Mencionaba en la Pregunta Tengan algún Tipo de Dificultad Y Puedan venir Realizar Los cursos Que a veces Son Exigibles Como cursos De valores Y éticas Cursos De segmentos Y además Tenemos una Serie De Notebook Que proveemos A los Supervisores Para que Bueno La lleven A los lugares De trabajo Y aquellos Que no La han Podido Realizar Estos Cursos Lo Realicen De De manera Así En el lugar De trabajo Así que Eso Tenemos Subsanado Para Aquellas Personas Que Tienen Algún Inconveniente Bueno Bien Creo Que está Contestada La Pregunta Gracias Vamos A Martín Otra Pregunta Para Marcelo Ah Otra Pregunta Para vos Sí ¿Qué es Mejor Sacando El contexto De pandemia Capacitación Virtual Remota O Capacitación Presencial En las Instalaciones Del instituto Muchas gracias Bueno Primeramente Vamos a poner Un contexto En contexto De lo que es El hombre Seguridad Privada Generalmente El promedio De edad De aquellos Que trabajan En seguridad Privada Ronda Los 45 O 50 Años Y Han ingresado A esta actividad Por una necesidad No por una vocación Muchos de ellos Hace Más de 20 O 30 Años Que han Finalizado El secundario Y algunos El primario Ya que En la provincia De Buenos Aires Exige solamente Tener la primaria Para poder ingresar En esta En esta actividad Así que Desde el punto de vista De que Securitas Está en todo el país Bueno La plataforma Nos ayuda mucho Pero nosotros Desde el año También 2010 Tenemos un programa De capacitación En los servicios En donde bueno Habitualmente Nos vamos repartiendo Entre distintos profesores Que sea De primeros auxilios De lucha contra el fuego De nociones ilegales Derechos humanos La parte de seguridad Y vamos brindando En el servicio ¿Sí? Diferentes tipos De capacitaciones Para complementar Ya sea A ver Tenemos problemas De Sí Tenemos problemas Tiene la señal Muy baja Muy baja Marcelo ¿Puedes apagar la cámara? La cámara Sí La cámara Sí Sí Ahí está Ahí está Sí Ahí la apagó Ahí subió la señal Ahí te sube la señal Y podés Porque no te escuchamos En lo que dijiste Al final Decíamos De que A ver Ayudame un poquito A ver Donde me quedé Que estaba comentando No Estabas comentando El tema De La necesidad Que tenía Esta gente De 50 años Que no era una Era más que nada Una cuestión De salida laboral Etcétera Etcétera Claro Entonces Bueno Más allá de que Cada uno Al iniciar Tiene un curso Básico Que dura 10 días 100 horas Después se va Reforzando Con actualizaciones Cada 2 años Se va reforzando También Desde la parte Virtual Con cursos De especialización Por ejemplo Aquellos que trabajan En bancos Tienen curso Específico Para bancos Aquellos que trabajan En country Lo mismo En aeropuerto Lo mismo Pero también Hacemos cursos Presenciales Mandamos Instructores De primer Asocio De lucha Contra el fuego De seguridad De legales De derechos humanos Y vamos complementando En el servicio Esa presencialidad Que muchas veces Requiere La persona Que trabaja En seguridad privada Claro Y acá aparece otra Pregunta De Verónica Rafaeli Que dice ¿Suele haber mujeres Trabajando En la seguridad Privada? Bueno La seguridad Privada Es un mercado Que básicamente Comenzó En la Argentina En los años 60 En los años 70 Con personas Que se dedicaban A trabajar Tanto en policía Como en fuerzas Armadas Y complementaban Esa actividad Con Más que nada En el sistema Bancario A partir De los 90 Con la Explosión Del mercado De la seguridad Privada Se empezó A regular Más Y aquellas personas Que trabajaban En fuerzas Seguridad O fuerzas Armadas Ya no podían Hacer Dentro de la Actividad Así que El mercado Se abrió Mucho Pero En principio Era preferentemente Personal masculino En los últimos 10-15 años Eso se abrió ¿Sí? Hoy En la actualidad Hay un 15 Un 20% De mujeres Trabajando En la seguridad Privada Y en lo que es Propio En securitas Hay desde Directoras Desde Gerentas Desde Supervisoras Encargadas Jefes de servicio Que son mujeres Y lo hacen Perfectamente El trabajo Así que Estamos en esa Temática Ahora Bueno Muy bien Gracias Marcelo No Gracias No A vos Creo que está La pregunta Está bien Contextualizada Tenemos Alguna otra Pregunta Martín Había dos Preguntas Más Para Irene Pero Ella se Desconectó Así que Si vos Quieres Hacer Una Pregunta Una Pregunta Y Vamos Por el Cierre Bueno Es interesante En cierta En cierta forma Acá Aparece Algo Que me Llamó La Atención Esto De Irene Para Irene Que Que es Esto De los Chicos De los Niños Más La Familia Esta Integración De familia Estudiantes Familia En este caso Son chicos Este De forma Lúdica No sé Irene Bosque Si estás O no No se Desconectó Irene También se Desconectó Irene Bueno Sí Ok Carla Ferrari ¿Estás? Estoy Acá Estoy Acá Es Interesante También Esto Del Desafío Esto De Pasar De la Teoría De Materias Teóricas A La Práctica Creo Que nos Pasó En todas Las Facultades Esta Cuestión Y Vos Habías Hablado Obviamente De que Era Un Proyecto Integrador Etcétera Etcétera Nosotros Tenemos Un Proyecto Integrador Que En cierta Manera Es El que Nos Es Una Horizontalidad En Donde Van Todos Los Trabajos Nuestros De Los Alumnos Y En cierta Manera Es Quien Nos Guía En El Proceso De Aprendizaje Ahora Cómo Vos Viste Este Proceso Desde Tu Lugar A Mí Particularmente Me Yo estoy Dentro Del Marco De La Facultad Que Son Los Ensayos Sobre La Imagen Y Particularmente Yo hice Un Recorte Temático Sobre Lo que es El Patrimonio De La Ciudad De Buenos Aires O sea Que Yo abro El Trabajo Haciendo Un Recorrido Por El Casco Histórico De La Ciudad De Buenos Aires Cosa Que Imposible O sea Que Tuve Que Replantear Y En realidad Estaba Esperando De hecho Tengo Un Listado De Edificios Que Hice Con Una historiadora De La Ciudad de Buenos Aires Que Hay Un Paralelismo De Ciertos Edificios Construidos En La Ciudad De Buenos Aires Son Copias Exactas De Edificios En Europa Hasta Los Materiales Los Trajeron El Tema Era Más Que Nada Yo Esto Lo Planteé Porque Me Pasaba De Que Los Alumnos Después De Haber Notre Dame Y Me Acordaba De Vos Y Quizás No Le Daban La Importancia A Una Materia Teórica En La Facultad De Diseño Entonces Me Pareció Importante Rescatar El Engancharlos Desde El Lado Visual Y Ser Un poco Turistas Ya Que Tenemos La Ciudad De Buenos Aires Con Un Patrimonio Arquitectónico Excepcional Entonces Bueno Se Me Planteó Ese Desafío Entonces Hice Un Recorte Temático Desde Darle La Lección A Los Alumnos De Que Siguieran Con Lo Que Es El Tema De Analizar Los Edificios Desde Las Imágenes Cosa Que A mí Que Yo No Quería Que Hicieran Pero Bueno La Virtualidad Es Lo Que De Hacer Y Hacer Un Recorte Temático De La Materia Entonces Tiene Esas Dos Posibilidades Y Funcionó La verdad Que De Las Dos Maneras Desde El Análisis Del Edificio Hasta Hacer Una Comparación Como El Enseño En Realidad Es Un Punto De Vista Personal Del Alumno Funcionó La verdad Muy Bien Desde El Punto De Vista Del Recorte Temático De La Materia Que Cada Uno Lo Fue Eligiendo Por Sí Mismo Y Fue Como Un Trabajo Más Detallado De Lo que Eran Los Alumnos Que Ya Este Cuatrimestre Como Sabemos Que No Nos Vamos A Encontrar Lo Organicé Mucho Mejor Con Los Tiempos Pero Bueno Tenía Que Ver Con Esto De Que Volvemos No Volvemos Pero La Verdad Que Emocionada Por Los Resultados Los Trabajos Si Quieren Verlos Los Pueden Ver En El Blog Yo Lo Puse En El Chat Están Subidos Los Trabajos De Los Alumnos Y Es Buenísimo Verlos Como Los Chicos Valorizan Eso Sobre Todo En La Universidad De Palamas Tenemos Muchos Alumnos Latinoamericanos Que Muchas Veces Ellos Valorizan Más El Patrimonio Nuestro Que Nuestros Propios Alumnos Y Bueno Lo Bueno De Eso Es Permitirse Ser Un Poco Turista Que A Veces Uno No Lo Hace Y La Verdad Que Estuvo Interesante Porque A pesar De La Pandemia Y A pesar De No Poder Salir Se Pudo Lograr Y La Verdad Que Me Interesó Le Desperté La Semillita Y Todos Quieren Cuando Se Vuelva A Abrir Quieren Ir A ver Los Lugares Excelente Buenísimo Gracias Muchas Gracias Bueno Si te Parece Adrián Vamos A ir Cerrando Sí Marquín Vamos Cerrando Bueno Solo me Queda Agradecerte Tu Colaboración Como Coordinador De Esta Comisión A Los Expositores Muy Interesante Muy Rico Todo Y A Los Participantes Les Recordamos Que Todas Estas Comisiones Del Congreso De Interfase Virtual Se Graban Y Estarán Disponibles En Nuestra Página Web De Forma Libre Y Gratuita También Van A Poder Descargar Los Certificados Por El sitio Web Y Los Invitamos A Seguir Participando De La Siguiente Comisión 1D De La Clase Presencial A La Clase Online Así Que Buenas Tardes Para Todos Hasta Luego Buenas Tardes Y Gracias Hasta Luego